Y aquel aposento del Espíritu se llenó Y de repente vino mi entorrecio Y aquel aposento del Espíritu se llenó 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 El día de Pentecosté Había quinto vencer Dando la promesa del Espíritu de Dios El día de Pentecosté Había quinto vencer Dando la promesa del Espíritu de Dios Y de repente vino mi entorrecio Y aquel aposento del Espíritu de Dios Y de repente vino mi entorrecio Y aquel aposento del Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios ¡Oh gloria! ¡Aleluya! El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Si tú quieres sentirlo, vente de la fiesta, vente solo, vente de la fiesta, vente de la fiesta, vente de la fiesta. Vente de la fiesta, vente de la fiesta, vente de la fiesta. Mi alma me alaba, aleluya, hoy adora mi alma Si te sientes solo, detente la fiesta, estás a tu lado, detente la fiesta Mi alma me alaba, aleluya, hoy adora mi alma El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. El día de 20 de los años, había 120 y también la promesa del Espíritu. en el siguiente ¡Aleluya! Si tú quieres el cielo Deté-te en la fiesta Ya estás cruzado Deté-te en la fiesta Si tú me sientes solo Deté-te en la fiesta Deté-te en la fiesta Deté-te en la fiesta ¡Oh, aleluya! El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo